Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud, lo mejor. El exterior del santuario de Nuestra Señora Lestiva quedaría pronto para el mes de diciembre, señaló el sacerdote católico Miguel Gutiérrez, quien también anunció el inicio de una nueva entrega de bonos colaboración. En junio nos llegó el techo, la totalidad del techo, y está pago. Está pago con toda esta campaña que se hizo con estos banners, que ustedes mismos también han colaborado mucho, se pagó la totalidad del techo, todo pago. Nada más que no se puede colocar, en resuntos de la física también, desde Montevideo dijeron que no se puede colocar porque si va a quedar abierto toda la parte de las aberturas, el techo puede embolsar ante cualquier tormenta y allá arriba soplan fuerte los vientos y la tormenta. Así que eso nos obliga, buena obligación, de cerrar todo antes de la colocación del techo. Por lo tanto, estamos trabajando fuertemente ahora por todo el tema de las aberturas. Y el tema de las aberturas, en este momento ya se entregó el 60% que es lo que piden para comenzar a hacer las aberturas. Así que vamos bien, vamos bien y las aberturas con los vidrios. Y eso sería lo más grande, digamos. Después quedaría también los canalones final para poder colocar el techo. Y si Dios quiere, si Dios quiere el tiempo acompaña, nosotros tenemos plena confianza en la providencia de Dios, siempre ha mostrado en todo este tiempo la providencia de Dios. A fin de año estaríamos inaugurando la parte gruesa, lo grueso. Quedarían después cosas chicas, no tan chicas, bueno, el piso no es nada chico, pero el piso está. La parte eléctrica, que sí, pero podemos empezar de a poco. Quedaría la iglesia, el templo, cerrado totalmente. ¿Estás pensando en una nueva campaña? Sí, sí, sí. Por eso se va a hacer ahora una, comienza ya ahora una venta, un sorteo que se va a hacer el 6 de enero. Dos números por bono, dos números por bono a 200 pesos. El sorteo es, quien compre los, si pague los 200 pesos, por ejemplo, en octubre será la rifa, el sorteo de un televisor de 43 pulgadas. Y si no, el primer premio será un premio por el monto de 5 mil dólares en premio, no el dinero, sino el premio, la persona dirá, pero será eso, como ya se hizo otra vez. Y eso será el 6 de enero ya en la misma capilla. Gracias.